Nosotros lo vemos como lamentable, este tipo de decisiones, porque todos los impuestos van directamente a la ciudad, vuelven a la ciudad, en obras, en este caso y en nuestro caso que es deportivo, en ayudas económicas para instituciones, personas físicas, atletas, clubes, y la verdad que no tener esos montos para el próximo año hace que nosotros también estemos evaluando una modificación en estas formas de trabajo. Bien lo explicó el Secretario de Finanzas ayer, que son cerca de 300 millones de pesos que se ve afectada a todas las finanzas municipales, directamente en lo deportivo, es lo que te estoy comentando, nosotros en base a estos presupuestos es que generamos nuevos programas, que eso se multiplica en servicios para la gente. Y dentro de estos servicios para la gente, digamos, acapara todas las edades, desde los 4 años hasta los 99, aquellos que practican deporte, aquellas instituciones que tienen muchísimos años ya afianzados en nuestra ciudad que también necesitan ayudas económicas, en estos últimos meses, para que la comunidad tenga en cuenta, muchísimos, muchísimos clubes se acercaron a la agencia municipal pidiendo subsidios, ayudas económicas para solventar gastos de alquileres. Es decir, no estamos pensando en ayudas económicas para comprar elementos deportivos, que sería lo lógico, estamos ayudando para alquilar los espacios para que ellos puedan seguir con sus actividades diarias. Y estoy hablando de muchos clubes. ¿Eso qué significa? Que si nosotros no podemos ayudarlos económicamente, esos clubes van a aumentar la cuota a los pibes, y si los papás no pueden pagar la cuota, dejan de hacer deporte. Digamos, tiene un porqué este aumento que está proponiendo el municipio y que, bueno, lamentablemente el Consejo no acompañó.